Con el fin de garantizar y ampliar el acceso a la educación superior de los jóvenes pertenecientes a los municipios del Magdalena no certificados en educación, la Alma Mater realizó ciertas modificaciones en los requisitos de ingreso establecidos para el programa Talento Magdalena. Es posible apostarle un proyecto de vida a una universidad con alta calidad y sobre todo teniendo las garantías de estar becado en esta estrategia de inclusión universitaria. Uno de los cambios fue permitir el ingreso a aquellos estudiantes y egresados bachilleres que acrediten la aprobación de por lo menos 3 de los 6 grados de secundaria en instituciones educativas oficiales del Magdalena, dado que se limitaba la obtención del beneficio solo a quienes logren acreditar la aprobación de 4 grados de bachillerato. Bueno, es muy bueno ya que se sabe que no se va a perder la beca, que hay otras dos personas que tienen la posibilidad de estudiar, de no perder la esperanza. Es una micro revolución, por decirlo así, dentro de un plantel para mejorar y elevar nuestro nivel académico. Está abriendo puertas a los jóvenes de un trato económico bajo, entonces le está abriendo puertas, le está dando posibilidades para estudiar. Otra importante modificación fue permitir el acceso a los jóvenes que, pese a no haber ocupado una de las dos primeras posiciones, obtuvieran un rendimiento académico destacado en las pruebas AVER-11, toda vez que solo obtenían el ingreso los jóvenes que ocuparan el primer y segundo lugar en las pruebas de estado en sus respectivas instituciones.